Los animales me importan, me importan, una frase y una nueva visión. En una tierra llena de secretos, la aventura se encuentra en cada rincón de selva, rodeados de las más impresionantes postales. Tingo María se convierte en nuestra fuente de adrenalina. Lanzarse al vacío genera en el cuerpo un golpe químico, activando sentidos, acelerando el corazón. Cada palpitación es un goce extremo y gracias a Mono Adventures, Pancho lo va a disfrutar como un niño. ¿Qué vamos a hacer ahora? El día de hoy vamos a hacer el deporte llamado C-Ply. ¿Y de qué se trata? Consiste de desplazarse de un lugar a otro mediante poleas. ¿Como canopin? Exacto, como canopin o llamado también tirolesa. La tirolesa consiste en una polea suspendida por cables montados en un declive o inclinación. El impulso es debido a la gravedad. ¿Hay algún arnés especial así para tirarme tipo Superman? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Buenazo. Ahí está, ese es. Ese es. Ese es el arnés. Perfecto, yo me quiero tirar así. Ya, excelente. ¿Vamos? ¿Estamos listos? Estamos listos, claro que sí. ¡Yi-hi! ¡Woo! Fue una broma eso de Superman, ¿ah? Sí. ¿Pero se te derrame? ¿Puedo lanzar como Superman? Te he dicho que sí. ¿Sí? Aquí lo puedes practicar. ¡Oye, qué chévere! Vamos a hacerla. A ver, ¿cuál es el arnés de Superman? Este es el arnés. ¿Ya? Sí. Está completamente certificado. ¿Ya? Es completamente seguro. Empezó a llover. ¿Igualito es? Igualito. Más bacán todavía. Ya. Te he pillado justo acá, ¿verdad? Algo. Para que tú puedas probar que no vas a tocarte con el piso, puedes tirarte los brazos hacia adelante. Tira los brazos. Alza los brazos. Alza, 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 alza los brazos. Suspendido solo por un cable de acero, tus miedos palpitan en tu pecho mientras la selva te regala un paisaje inigualable. Uno, dos, un... ¡Ven ya, salen! ¡Ah! ¡Qué bestia! Ya, yo sí me tiro de la otra. Pancho ha disfrutado tanto que repite el viaje, logrando obtener preciosas imágenes de la selva. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! Bien ahí. Maestros de maestros, ¿ah? ¿Qué tal la aventura? Hasta manejar el buggy. ¡Listo! ¿Qué tal la aventura? Yo voy a seguir mi camino. Gracias. Esto no acaba aquí. Tingo María nos tiene más aventura. Ahora estamos camino a la Catarata de Honolulu. Aquí estamos en Honolulu con la comunidad y vamos a ver la Catarata... Escalada de Honolulu. ¡Vamos! El golpe del agua contra la piedra genera no sólo un sonido inconfundible. La energía que rodea estos parajes es liberadora. El verdor expulsa olores únicos como si la sensación es un deleite para los sentidos. ¡Se siente toda la energía! ¡Qué bacano, Nolulu! ¡Ahora para salir! ¡Ahora, Pez Pancho! ¡Ahora! Pancho se anima a subir hasta la segunda caída. Para ello, debemos ascender unos metros más por el bosque. ¡Llegamos! Llegamos a la segunda caída. Hay dos más. Y la de arriba es inmensa. Con la misión de obtener la mejor vista, llegamos hasta la tercera caída. Desde aquí son aproximadamente 30 metros de Catarata. Llegamos a contemplar la maravilla maravillosa. Increíble. Dejamos Onolulu con estas imágenes de niños disfrutando del agua pura de su selva. Y con Pancho refrescándose, porque no se espera otra catarata. Esta vez, la de Santa Carmen. Estamos rumbo al sureste de Tingo María. A la localidad de Santa Carmen. Con 830 metros sobre el nivel del mar. Estamos yendo a Rapel. Vamos a preparar una catarata. Vamos a preparar una catarata. ¡Experiencia increíble! Todo aquí se encuentra cubierto de una frondosa vegetación. El recorrido en ascenso te lleva a varias pozas en estado natural. Una vez en la cima, Pancho no lo duda y se deja caer. Por supuesto, con los equipos y la seguridad necesaria. Pancho lo sufre. Hay el temor de resbalar. de la altura, del sonido ensordecedor del agua golpeando a tu costado. Pero el objetivo se logra. ¡Listo! ¡Listo! ¿Qué tal la adrenalina? Soy chino. Bien ahí. Hemos querido demostrarle que Tingo María es un paraíso con múltiples opciones. Si quieres belleza, la tienes. Si quieres aventura, la tienes. Si quieres que el corazón se te salga del pecho, lo tienes. Sin duda, uno de los lugares más hermosos del mundo y muy cerca de usted. Los animales me importan. Me importan. Una frase y una nueva visión.